Como parte de las actividades del XXI Festival de la Huasteca, el poeta y conductor de televisión Mardonio Carballo ofreció una charla con estudiantes y público en general, en relación con la cultura. El auditorio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue el marco de la plática que ofreció el bate Carballo, que estuvo aderezada con la participación del cuarteto musical Son Flores de Azar, que interpretaron temas de esta región huasteca. La cultura es una cosa mucho más amplia, la cultura es lo que ustedes ven, lo que ustedes miran, lo que ustedes huelen, lo que ustedes viven, eso es la cultura. Todo lo demás se encierra bajo un prejuicio que viene desde otro lugar, es decir, la cultura de ir a la escuela, la cultura de lavarse los dientes, la cultura de ir al baño, toda esa cultura es la gran cultura. El poeta Carballo destacó que esta, la cultura de la memoria, es importante porque aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. Posteriormente, el cuarteto Son Flores de Azar interpretó el tamaulipeco ante las ovaciones del público que compartió también sus ovaciones al grupo colombiano La Trova Paisa, cuya propuesta musical incluye la improvisación en verso. Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya, ay, 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 decimos allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Hoy sentimos mucho orgullo compartirle a los demás el canto del instrumento que es el canto de la paz. Con información de Luis Galindo e imágenes de Pedro Rodríguez, enviados Notimex.